El reporte principal ya la vamos a preguntar y ellos nos van a decir bien por si regresas el Grupo Chircal para disfrutar a través del video. El reporte principal ya la vamos a decir bien y no sé a dónde ir. No crean el otoño y se despide al fin y llega el crudo invierno con su andoril. Otro día frío que me encontrará sin ti y tal vez mañana te puedo olvidar. Pero hoy me queda una esperanza más. Voy a apostarle todo a la felicidad y dejar que el destino sortea al azar. Si tan solo supiera que a mí volverás. Por si regresas hoy me vestí de fiesta. Encendí unas velas y puse rosas en un jarón. Y de aquel cajón saqué tu foto y la puse en mi pecho junto al corazón. Y contando las horas me sentí a esperarte y los recuerdos en mi habitación. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca volvió Nunca volvió